Repito, 2263-6942, ese es un pdx que tiene muchos teléfonos, donde incluso está la modalidad de TV Offer, ahí se lo llevan a la puerta de su casa en el área de San Salvador, y también a partir de la semana que concluí, estaría en venta también en la librería La Ceiba, la librería La Ceiba que creo que tiene en Hipermóles Cascadas, en San Miguel, en San Sonato, en el Metro Centro y Galerías, también está a la venta ahí. Eso creo que, bueno, estimados televidentes, ha estado con nosotros nuestro querido Marvin Galeas, que ha contribuido a este libro muy bonito, Crónicas de Guerra, él va a estar promoviendo su libro en varias instituciones, acaba de salir, llevó un instrumento en el pasado y está teniendo una buena auge en nuestro pueblo, porque es un libro de relatos, no es un libro de expresión de idea o de criticar ideas, ni objetivos, ni conclusiones, sino que es un libro de experiencia, lo que se vivió en el frente durante 11 años, 10 años, y Marvin estuvo en las montañas sin volver ni un tan solo día a la ciudad. Así que se los recomendamos, está aquí ante ustedes, lo más probable también que aquí en la librería, en la fuente, vamos a poner algunos ejemplares para usted, quien quiera adquirir cuando venga los servicios o mandarlo a traer, y como él dice, en ese teléfono, de pronto se lo estaremos pasando, también usted puede ordenar el libro para que se le lleve una puerta a su casa. Muchas gracias, gracias Marvin por estar con nosotros, esperamos que Dios le bendiga nuevamente con este proyecto de escuchaduras del libro, gracias por el ejemplar, vamos a comenzar a divertirnos con él inmediatamente.